¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer una ruta peligrosa que es ingreso por Huaycán y salida hacia Cieneguía. Vamos a comprobar si es un camino viable, si se puede llegar con auto o no. Así que acompáñenos en esta aventura. Muy bien muchachos, empezamos nuestra aventura partiendo desde la entrada de Huaycán. Ingresamos por el paradero lavadero con dirección al Mercado La Arenera. Para comentarles un poco de Huaycán, es una localidad ubicada en el distrito de Ate que pertenece a la provincia y departamento de Lima. Tiene una población aproximada de 160 mil habitantes, parece pequeño pero créanme que no lo es. Luego de pasar el Mercado La Arenera, nos dirigimos hacia la zona R. Con ayuda de Google Maps y Waze vamos a poder llegar. Asimismo, si van a realizar esta ruta, recomiendo llevar agua y bloqueador. Chicos, ya estamos casi por llegar a la cima de Huaycán. Como ustedes pueden ver, está bien empinado el carro. Pero Maps nos manda o nos desvía de aquí por la derecha. Así que desde aquí empieza nuestra aventura hacia llegar a Manchay CNI. ¡Suscríbete al canal! Mientras vamos avanzando, estamos viendo que la vía ya no es asfaltada, sino afirmado. Aquí empieza la aventura, gente. Pero una recomendación. Esta aventura es arriesgada, valga la redundancia. Recomiendo venir acompañados y sobre todo, de día. Por el estado de la carretera, esta ruta no es recomendable para autos. Pero sí para camionetas que van a subir sin ningún inconveniente. Estamos a buena señal. Bienvenidos al sol naciente de Cienerilla. Bienvenidos al sol naciente de Cienerilla. Bien chicos, ya nos encontramos en, bueno, una de las partes altas de Huaycán. Nos hemos encontrado con un cartel que dice, bienvenidos a Cienerilla. Vamos a ver, asumo que detrás de este cerro debe estar Cienerilla. Vamos a continuar la ruta y hasta el momento puedo mencionar de que no es una ruta viable para autos. El camino está en mal estado, pero sí puedo rescatar a la gente que le gusta hacer ciclismo, poder aventurarse por aquí. Es bien amplio la carretera. Como pueden ver, no es tan chiquito. Es amplio. Se podría decir que son dos carriles. Y es una aventura que sí, es un poco peligrosa. Así que, acompáñenme y Dios mediante llegamos a Cienerilla. Gente, nosotros estábamos dirigiéndonos hacia Cienerilla, Manchay. Hay una entrada por aquí y nos encontramos con el vigilante. Nos dice que la entrada es prohibida. Entonces, por aquí también se llega a Cienerilla, pero es mucho más lejos y hay distintos caminos. Entonces, nos está llevando hacia un desvío que está a Manchay y llegamos en 12 minutos ya, más cerquísimo. Vamos a seguirlo. No déjese a desaparecer, pero vamos a seguirlo y seguiremos nuestra aventura. El señor no es una persona que le gusten las cámaras, pero nos comentó de que en sí no está prohibido ingresar, o sea, es libre. Pero como ahora están trabajando la carretera y sobre todo lotizando, hay máquinas en corredor que como que son un poco recelosas. Por esta carretera vamos a llegar a Manchay y lo que nos dice que por el otro lado, donde hemos estado hoy yendo, se puede llegar a Mesa de Piedras Cienerilla, que es un club muy conocido, ¿no? Pero el problema es que tienes que conocerlo, porque hay diferentes caminos que llevan a, a, bueno, lugares donde están construyendo, trabajando, ¿no? Entonces, muchachos, por el momento vamos a mostrar esto y de repente más a futuro sí conoceremos el camino de Cienerilla. Así que seguimos con nuestra aventura. Rutear es lo mejor que podemos hacer en esta vida, conocemos lugares que ni pensábamos que existieran. Aquí es donde me pregunto, ¿qué harían ustedes? Ahora, ¿por dónde vamos? ¿Qué dices tú, Luchito? ¿Derecha, el medio o la izquierda? ¿Derecha? ¿Derecha? Yo digo el medio, ¿no? ¿O la izquierda? Porque la izquierda también es el camino. ¿Por el medio? Con la suerte, al medio. Gente, nos encontramos en otro, jaja, otro dilema. Hay un camino para la derecha, perdón, izquierda, de frente, y otro por la derecha. Lastimosamente no tenemos señal, pero a la de Dios, de frente. Hasta aquí mismo. Otra vez. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a seguir nuestro destino hacia Manchay 7X. Muy bien chicos, siendo 4 y 12 de la tarde, ya estamos en Manchay. Tenemos dos opciones, ¿no? La parte de aquí se va hacia Manchay directamente. Y si seguimos de frente, podemos llegar a 7X. Como pueden ver, el auto está totalmente lleno de polvo. De por sí, la ruta no es recomendable para... no es recomendable para autos, porque hay pendientes pronunciadas, e inclusive arelay. Entonces, lo que yo recomendaría es camionetas pueden hacer este tipo de rutas, sí, porque es chévere, la aventura. O también podría recomendar lo que es ciclismo. Las personas que les guste viajar con bicicleta, hacer rutas, es muy buena opción e interesante, ¿no? Si te gustó el video, suscríbete, dale like, comparte. Y nos falta muy poco para llegar a mil suscriptores. Así que les pediría su apoyo, gente, para poder ser como comunidad y poder traer muchas más aventuras al canal.